Hola, muy buenas a todos, bienvenidos una vez más a mi canal, bienvenidos a un vídeo de miedo, por fin! Hace mucho que no subía un vídeo de miedo, ¿verdad? Bienvenidos a un juego que ya subí en su tiempo, se llama Danger Nightmare, atrapado en la pesadilla y si recordáis tendréis en algún lado, en la caja de la bandeja, no, en la bandeja no, en la descripción en alguna anotación por aquí, no, a ver, en alguna anotación en el vídeo y en la caja de... en la descripción tendréis algún enlace a la primera pesadilla de este juego, es un juego que mola mucho, que tienes que ir cogiendo ítems y yo ya hice la primera pesadilla y se quedó ahí, no hice más, ahora voy a hacer la siguiente pesadilla lo que no recuerdo que se moviera tan erráticamente como se mueve Hace mucho que no hacía un laptop .0, tenía yo ganas ya Voy a subirme el volumen con estos casquitos Vale, aquí se corría, lo trípico, ¿sabes? En vez de lo típico, yo digo lo trípico que es lo que dice la gente como yo, o sea, los que tienen problemas a la hora de... no, yo no... ¿Sabéis lo que pasa? ¿Sabéis por qué me trabo y por qué digo gilipollez en la mitad del tiempo en la que estoy grabando? Básicamente es... se hay en voz de por ahí, es porque me pongo tan nervioso, quiero decir las cosas tan deprisa que lo único que hago es confundirme Recuerdo que lo pasé bastante mal en la primera pesadilla, así que no me quiero imaginar la segunda No me la quiero imaginar, pero la estoy jugando, ¿sabes? Es colloso Soy una mosca Que sonido más... ¡Dios, los cuadros! No me acordaba de los cuadros, tío ¿Tengo que ir? Me han tirado un ejército porque les apetecía a ellos, ¿sabes? Son muy graciosos y muy troll en este juego Oh, me llevo el oro No sé qué me quieres decir, no sé, indivés Querido maifliel ¿Qué hay en esta puerta? Tengo que encontrar la salida, ¿vale? Ah, no, pero primero tengo que encontrar el artefacto Y luego tengo... ¡Mosca! Ahora me susurran, ¿sabes? cosas al oído Vamos a ver No me susurran cosas al oído porque no me pone, o sea A los escritores como yo no les pone que les susurran cosas al oído She coming ¿Se acercan? ¿Puede ser? ¿Se acercan? No sé Pues eso ¡Ah! Puedo dar a la cel Lo, 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 lo Puertas, me gustan las puertas, pero hay puertas para aburrir aquí, ¿eh? Eso no me gusta No hay nada Un montón de nada Qué interesante, a ver qué hay aquí Este juego mola bastante, la verdad Porque ahora si me matan Cuando vuelva a entrar a segunda pesadilla Va a cambiar el escenario y no va a ser la misma O sea, la mazmorra cambia completamente Así que lo podéis jugar vosotros y... ¿Qué? ¿Qué coño? Me han gritado a la oreja Me han dicho... Mira, la salida Pero tengo en contra del artefacto, ¿verdad que sí? You cannot interfere Interfactor, bueno, pues me voy a quedar con quien está ahí César Propagas, ¿por qué llevas gorros? Estás en tu casa Porque estoy muy despeinado Estoy muy despeinado Y eso que ahora me... Ahora, ¡corre! No me lo creo, tío, tengo un artefacto ¿Qué coña? Vámonos Fijaos que vuelta ha dado, eh O sea, estaba allí y he hecho Le han dado el círculo Y sigo vivo Porque soy un estratega Como dice Alex, el capa Ahora me demandarán por copyright Y aquí está la salida, si no me equivoco Me pasé la segunda La segunda pesadilla, me la pasé, nena Night 2 Survivor Noche 2 pasada Sobrevivida 4.39 Me levanta a las 4.39 Esos son los minutos que ha durado ¿No? ¿Puede ser? Quizás Corfu Muy bien Eso no sé qué significa Ahí me pierdo ya Eso es demasiado para mí Aguay Pues nada gente La tercera pesadilla la tendréis en otro vídeo Play Spade to start night 3 En otro vídeo Está muy corrida, vaya Grabaré la pesadilla número 3 Pero hasta entonces os tendréis que confirmar con la número 2 Un saludo, tendréis en alguna anotación ¿Vale? La pesadilla número 1 Y seguramente haga una lista de reproducción Especialmente para este juego Porque creo que tienen 7 pesadillas Y 7 pesadillas son muchos vídeos Para tenerlos por ahí desparramados Así que espero que os haya gustado Si es así podéis votar el vídeo Con un like y un favorito Es que ayuda muchísimo Si no estáis suscritos Suscribíos Que no cuesta nada Y así no os perdéis ninguna novedad Un saludo Y hasta el próximo vídeo Chavales Adiós Por cierto No tardaré mucho En traer la tercera pesadilla ¿Vale? ¿Vale?